Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Sin Límites en este día martes 29 de marzo del 2022. Tercer programa de Sin Límites edición 2022. Un saludo muy cordial a toda la gente que nos sigue de sus hogares. Hoy vamos a tener en estudio la visita del licenciado Federico Gatti, presidente de la Unión Industrial de Jujuy. Vamos a hablar con él de la problemática que está enfrentando la industria en general en todo el país. La situación energética creo que es un tema clave dentro del marco de lo que está pasando con la industria. Pero eso va a ser en minutos nada más. Ahora vamos a presentar anunciantes y ya volvemos con el comentario de la semana. Muy bien amigos, volvemos al aire con el comentario de la semana. Una semana que transcurrió con muchísimas peleas en el oficialismo. Creo que acá estaban enfocados muchos de los nombres. Después del fallido intento de sectores del oficialismo por parar el proyecto de ley de refinanciación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, estalló una interna que se profundizó mucho más en el frente de todos. Se partió el frente de todos completamente. Las declaraciones ya se salieron completamente de contexto. Y el presidente Alberto Fernández en un par de oportunidades salió a rescatar y a marcar, tratando de marcar la cancha, por decirlo de alguna manera, de que el presidente es él, el que toma las medidas es él, el que conduce estas situaciones es él. Bueno, la realidad es que tiene que explicarlo demasiado. Y no mucha gente le cree esto ya a esta altura del partido al presidente de la República, que reitero, salió a tratar de instalar este tema. Ahora, la respuesta que recibió durante la semana de muchos sectores del frente de todos no oficialistas, todavía no sé cómo llamarle, porque es el oficialismo, pero bueno, está partido en dos y hay un sector que claramente apunta en contra, fueron de lo más variado y de lo más complicada. Muchas de ellas demasiado despectivas, el Cuervo Larroque hablando de chiquilinadas, o sea, muchas expresiones que son totalmente descontextualizadas y que jamás hemos visto algo así. O sea, es imposible para ninguno de nosotros creer que un presidente de la República tenga que soportar, en algunos casos de funcionarios, el Cuervo Larroque no es funcionario, pero este tipo de destrato de muchos sectores cuesta mucho creer. Ya hemos visto varias veces cómo Sergio Berni, por ejemplo, que es ministro de una provincia, se refería de esta manera atacando, por ejemplo, a la ministra de la Nación. Bueno, ahora también se refirió a Alberto Fernández cuando dijo, le escriben un diario de Irigoyen, cinco chupamedias, o sea, toda la semana fue marcando un esmerilamiento por parte de los sectores kirchneristas de esta situación. Ebe Bonafini, después de reunirse con Cristina, habló de que lo que le hace falta a Alberto Fernández es un paro nacional para que sepa quiénes son los que mandan en el país. Le dijo también que era de derecha, bueno, esta típica parafernalia donde le dicen de todo, lamentablemente, bueno, ni qué hablar de Máximo Kirchner, que en el acto del 24 parecía dirigido específicamente en contra de Alberto Fernández. Era un acto hecho para resaltar la figura de Máximo Kirchner y en contra del presidente de la República. Dio toda esta sensación de lo que hemos visto nosotros el día 24, que salieron con mucha dureza y en una campaña que por ahí se hace despiadada, ¿no? Porque mirábamos el otro día, por ejemplo, los afiches que se habían pegado en muchos sectores, en la provincia de Buenos Aires, en la capital sobre todo, de una Cristina Fernández de Kirchner, la asesina, hablando del tema del PAMI, del acuerdo con Rusia, de Putin, por el tema de las vacunas. Una cosa demasiado agresiva, donde uno puede debatir seriamente el error geopolítico que ha tenido Argentina en el tema de vacunas, pero que no aparece en estos fiches, donde nadie se hace responsable, desde el anonimato y absolutamente insultante, no sirven para nada. No se pueden avalar de ninguna manera. Es interesante el debate si Argentina se equivocó o no con el tema vacuna y la orientación que tuvo, pero de ahí en más a esto que hemos visto, no ayuden nada a lo que hoy necesita la Argentina, que es un poco de tranquilidad, en la cupro del poder, con decisiones que se tomen de una manera distinta. Bueno, nada de esto es lo que se vio. Se vieron situaciones que son increíbles, lo que pasó, por ejemplo, en la Cancillería, donde el subsecretario de Política Exterior, de Relaciones Exteriores, estamos hablando de Pablo Tetamanti, después de haberse decidido en reunión que tuvo en Cancillería, cuando el canciller se estaba yendo en el auto a descansar a su casa en hora de la noche, mandó a la delegada permanente en la Organización de las Naciones Unidas de Argentina, le mandó un correo donde le indicaba de qué manera tenía que votar la Argentina y era absolutamente distinto a lo que se había decidido, o sea, con un voto, con una orientación absolutamente prorrusa, donde Argentina no censuraba el ataque hecho por el gobierno de Rusia ni tampoco reconocía la invasión rusa en este marco. Había dos posturas, había una postura que era la de Sudáfrica, que es la que no iba a apoyar a la Argentina, había una postura mucho más tajante que es la que iba a estar encripta a la Argentina y que terminó estando encripta, pero sin embargo, el segundo en la Cancillería terminó haciendo caso omiso a lo que habían decidido y mandarlo por su cuenta en un tema gravísimo, institucionalmente gravísimo, porque era fijar la postura respecto de lo que está pasando en Rusia y Ucrania con un genocida que va a quedar marcado absolutamente el mundo entero y nosotros nos estábamos poniendo de ese lado por una desobediencia de esta manera. Bueno, esto pasó la semana pasada también y lo que es peor es que el propio Santiago Cafiero que corrigió esta situación cuando se enteró y mandó el mail como correspondía, la realidad es que ahora termina abriendo un sumario para deslindar responsabilidades. A esta altura del partido, la verdad, una persona que lleva una cosa con esta, usted se imagina que puede seguir medio minuto en el poder, medio minuto en el ejercicio del cargo, pero estas cosas pasan en la Argentina, o sea, el Presidente de la República no tiene ni siquiera la capacidad para tomar una decisión de esta naturaleza, pasó con un subsecretario de Energía, por ejemplo, y acá queda absolutamente claro, se va a abrir un sumario para deslindar responsabilidades, en realidad es una cosa vergonzosa. Las peleas en el sector energético transcurrieron toda la semana, que está totalmente dividido, si hay un sector donde Cristina Fernández de Kirchner tiene mucha gente puesta, es casualmente en el sector energía, sobre todo en el sector energía. Entonces, bueno, las peleas son contantes, al ministro Guzmán lo tienen totalmente distanciado, no le obedecen en nada, y hoy hay una crisis permanente en la forma que está encarando la República Argentina, la situación energética, que lógicamente es la que más complicaciones genere, la que más dificultades tiene de cara al futuro. Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández no se hablan, parecía una telenovela de Pimpinela, donde salió la vocera a decir una cosa como esta, algo increíble, todas estas cosas están pasando en la cúpula del poder y no ayudan absolutamente nada a la gobernabilidad. Pasó una semana también, un 24 de marzo, yo creo que ha sido la versión más obscena de cómo el kirchnerismo se ha adueñado de los derechos humanos. Bueno, lo que vimos este 24 de marzo me dio esa sensación, de la forma que se han apropiado de los derechos humanos y lo que han transformado el 24 de marzo, porque parecía un acto hecho para una reivindicación política de la cámpora en las calles, con un máximo kirchner que parecía que era el centro de la escena, rodeado permanentemente de la gente de la cámpora que filmaba cada uno de sus gestos, de sus acciones, para subirlo a las redes sociales. De repente aparece un amado vudú abrazándose y festejando un 24 de marzo. ¿En serio? ¿Amado vudú el 24 de marzo? O sea, realmente, si hay alguien, me parece de la derecha más. No sé qué quiere transmitir el kirchnerismo dentro de esto, porque puede pretender transmitir una mentira, pero con amado vudú ahí adentro, ¿en serio qué es esto? Y eso es lo que hemos visto, este 24, un acto hecho directamente para una reivindicación de algunos. Alberto Fernández no participó, estuvo en un acto en el CONICET, no fue, fueron por separado, claro, evidentemente que no era bienvenido, si el acto y todo lo que se vio estaba directamente designado para atacarlo a Alberto Fernández, así que esto es lo que se vio. Un 24 de marzo totalmente desvirtuado, un 24 de marzo falso, todas las consignas, lo que vimos acá es falso, como es falso que un máximo kirchner pueda tener algún tipo de identidad como para ser la cabeza de un evento de esta naturaleza, y menos lo tenían sus padres, que en la época de la dictadura lo que participaron era haciendo otra cosa, ejecutando gente que estaba endeudada, pero no tienen ningún mérito respecto de lo que pasó en la historia argentina, los kirchner no tienen ningún mérito, al contrario, siempre estuvieron en la vereda del otro lado, entonces no entiendo esto, si hay una persona que hay que reivindicar el 24 de marzo con esto, me parece que es Raúl Ricardo Alfonsín, si hay alguien que tiene mérito en este tema, sin embargo estuvo olvidado, dicho sea de paso, hoy se cumplen 13 años de la desaparición física de Raúl Ricardo Alfonsín, que creo que en la historia argentina con este 24 de marzo tiene muchísimo que ver, porque fue el que llevó el juicio a la Junta, había que tener coraje para llevar un juicio a la Junta en ese momento histórico, lo que generaron con la CONADEP, con mucha gente por atrás, me estoy identificando con ellos y en la persona de Alfonsín, a mucha otra gente que tuvo coraje de hacer las cosas que hicieron y marcar un rumbo claro y haber tenido, reitero, el coraje increíble de haber juzgado a la Junta y haber puesto el derecho por sobre todas las cosas, bueno, hoy todo esto está divorciado de la realidad, si hay un negacionismo histórico es este, es el negacionismo que hace el kirchnerismo con esto, guardando la verdad para otro momento, no tienen ningún derecho a pasar lo que pasó, pero cada vez es más profundo lo que estamos viendo en esto, lamentablemente cada vez se construyen tramos de la realidad, se pretenden construir tramos que no tienen nada que ver con lo que realmente pasó. Creo que es un buen día para que cada uno de nosotros recordemos lo que pasó, volvamos a decir nunca más, pero lo recordemos en la realidad de la historia. Creo que tenemos que hablar con nuestros hijos, no hay que volver a equivocarse, no hay que dejarse llevar por estas ideologías falsas que nos pretenden llenar de odio, no hay que dejarse llevar por esto, hay que decir la verdad, hay que enseñársela a nuestros hijos para que no sean ellos los que construyen esta falsedad y nos quieran seguir confundiendo cada vez. Lo que se ha visto este 24, la verdad me pareció de una obscenidad absoluta. Otro tema, la crisis energética y la inflación, fueron dos temas de la semana con mucha dureza, se conoció el índice de inflación la vez pasada, bueno ya todo prevé que este marzo lamentablemente va a ser peor, todos los especialistas hablan que va a estar de entre el 5 más cercano al 6%, el informe de la FAO habló de que el incremento de todos los alimentos va a impactar fuertemente en todas las economías mundiales, imagínense en la nuestra que ya veníamos bastante golpeadas, esto también dice que pegó fuerte en la Casa Rosada porque pronostica que van a ser unos próximos tres meses muy pero muy duros en materia de inflación y que va a ser muy difícil contenerla, es un debate complicado el que se viene. En materia energética yo creo que a toda esta altura del partido sabemos que vamos a tener una crisis energética profunda, hay que ver de qué manera se la campea, pero va a faltar gas, va a faltar luz, va a faltar gasoil, hoy las empresas no están importando gasoil porque tienen que importarle un valor y venderlo a menos de su valor, dicen que es el 32% el atraso que tiene en el precio, entonces está empezando a faltar gasoil. Está bien, los estacioneros en Jujuy hoy nos decían no tenemos cupo para cargar nafta, nosotros vamos y para cargar gasoil cargamos lo que nos piden, pero no estamos en la época en Jujuy de mayor consumo de gasoil, ¿qué va a pasar cuando arranque la zafra azucarera que es donde también más se consume? Claro, esto que estamos hablando se está dando en otros sectores, en la Pampa, en la provincia de Buenos Aires, en los sectores hoy donde la cosecha de la soja está en su plena evolución y el consumo de gasoil es el consumo máximo. Bueno, lamentablemente la situación energética nada dice que va a ser buena, todo apunta que vamos a tener un altísimo grado de conflictividad con precios totalmente desbordados, con acuerdos que se llegaron con el Fondo Monetario Internacional que todos hablan ya de que van a tener que ser revisados urgentemente, es más el fondo ahora aclaró con la Argentina de que no va a ser la revisión en junio, la va a ser en mayo, hay muchos valores que hay que ajustar y ponerlo de acuerdo a la realidad que nos ha dado la guerra de Ucrania y que nos dan los nuevos valores de los commodities que lamentablemente van a impactar en forma negativa. Así que fue una semana también marcada por estas 12 presiones con bastante firmeza y donde nadie sabe de cara al futuro qué va a pasar. En materia de inflación, reitero, volvemos con las viejas recetas de antes, Feletti estuvo toda la semana en una escena bien marcada y nada indica de que vamos a poder corregir esta situación. Dicen algunos que pretender obtener resultados distintos ha sido siempre lo mismo, es de estúpidos, bueno, parece ser que nosotros somos estúpidos hace mucho tiempo, por eso es la Argentina el único país que no logra solucionar el tema inflacionario. Aerolíneas Argentina estuvo en el discurso del PRO muy marcado, lo marcó Cristian Ritondo cuando habló de los grandes negociados que hacen sectores de la Cámpora con sectores que están dirigiendo Aerolíneas Argentina y con el propio gremelismo en una denuncia muy concreta y muy profunda. También lo marcó el expresidente Mauricio Macri cuando dijo y volvió a instalar el tema de una probable privatización de Aerolíneas Argentina. Claro, hay una realidad, Aerolíneas Argentina hoy se le dio todo, o sea, se atacó a las otras empresas, Latam se fue del país, se fue a Avianca, se restringió mucho a las low cost, que el Palomar se cerró, que no podían, tenían que salir de Ezeiza, no podían salir de Aeroparque, que ahora intentan con el decreto de precio mínimo, todas las formas para que Aerolínea pueda surgir. La realidad de Aerolínea cuál es hoy, menos aviones en el aire, menos rutas circulando, hay caída de la actividad de Aerolínea Argentina permanente, la pérdida sigue, la pérdida del primer trimestre de ahora, calculando los dos días que faltan de marzo, es de 140 millones de dólares. Está absolutamente convencido todos los pronósticos que va a ser muy parecido a los 629 millones de dólares que perdieron al año 2021. ¿Tiene sentido? ¿Cuántas Aerolíneas hay que pierdan de esta manera? Claro, tenemos una Aerolínea de repente que tiene 14 gremios distintos, 107 de una altísima conflictividad. La cantidad de empleados por avión volando es la más alta de todas las líneas aéreas. Es imposible así, o sea, si va a poner Aerolínea Argentina en manos de principiantes que van a jugar al experimento con esto, con la plata de todos nosotros, no tiene ningún sentido. Entonces, ¿por qué nos ragamos la vestidura cuando uno habla y dice esto hay un freno, hay que ponerlo? No se pueden ir 50 millones de dólares por mes alegremente en un país que, reitero, nos están diciendo a todas luces que tenemos que ajustar, que tenemos que ver los valores. Entonces, ¿se puede seguir perdiendo plata de esta manera? Bueno, el problema de esta semana que pasó instaló fuertemente este tema. Aparecieron las novedades de más impuestos, junto por el cambio ya dijo que no va a aprobar ningún impuesto, pero apareció a través de este proyecto para cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Reitero, un proyecto de dudosísima legalidad, partiendo de la base que los proyectos que modifican o crean impuestos tienen que entrar por la Cámara de Diputados y no la Cámara de Senadores, empezamos a plantear el tema de la legalidad. Pero más allá de esto, claro, tiene que ver mucho y hay que dictar normas que tengan que ver con el secreto bancario, el secreto fiscal. Uno se pregunta si ya existen un montón de normativas para poder controlar esto, porque estamos hablando de la gente que tiene la plata en el exterior, y fuera del marco legal, o sea, la tiene en negro, es plata ilegal, o que no pagó impuestos, o efecto de lavado de dinero. ¿Y cuál es el incentivo para traerla? Es un blanqueo, sin duda, porque si no es un blanqueo, si usted no le da una garantía a la persona que traiga la plata, pague el 20% de que no va a venir la AFIP después a perseguirlo, es un blanqueo. Y encima se han firmado, dentro del convenio con el Fondo Monetario Internacional, la imposibilidad de hacer blanqueo. O sea, pueden hacer planes de pago, pero no blanqueo. Esto es lo que firmamos con el Fondo hace pocos días. Por eso no se entiende bien este proyecto, absolutamente a contramano. El presidente de la República lo primero que dijo es, si estoy de acuerdo, no conocía ni siquiera lo que decía el proyecto, porque esto nació del cristianismo más duro, ni siquiera conocía el proyecto. Entonces no se termina de entender hacia dónde vamos en esta situación. Si está claro, quedó claro en la semana que pasó, que la que realmente manda es Cristina Fernández de Kirchner. Esto creo que ha quedado claro, ¿no es cierto?, porque es la que pone el tono, la que nos tiene discutiendo los problemas que ella quiere discutir. O sea, porque todos estos temas que lo instaló, ¿no es cierto?, desde el Instituto Patriar es lo que estamos discutiendo hoy. Cuando necesitó la aprobación del dictamen para la modificación del Consejo de la Magistratura, votaron los 17 integrantes del Frente de Todo en forma unánime. Eran 19 integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales, los 10 que la conforman fueron y votaron. Eran 17 integrantes de la Comisión de Justicia, fueron los 9 integrantes que tenían que votar y votaron. Los 19 estuvieron presentes y votaron por unanimidad. Acá no hubo ningún disenso, acá nadie estuvo en desacuerdo. ¿Por qué? Y porque era el proyecto que le interesa a Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, todo esto pasó en esta semana. Aunque le parezca mentira, todo junto a esto que estoy hablando, son nada más que 7 días. Argentina es un país donde las cosas van a evolucionar, se dan de una manera tan fuerte que evidentemente es complicado. Este tema de más impuestos, que yo honestamente pronostico de que no va a funcionar, no va a tener los votos necesarios, ni creo que avance. Me parece que es también un anuncio para la hinchada, digamos, y no tiene ningún sustento ni posibilidad de ser aprobado. Pero genera en muchos sectores una situación, ¿no es cierto?, de complicación y que la atacan con todo. O sea, hoy no está el tema con el campo, por ejemplo, no está fácil como para seguir permitiendo este tipo de situación. Entonces, de hecho, mañana, por ejemplo, miércoles, en Rosario de la Frontera, en La Rotonda, a las 11 de la mañana, productores de Tucumán, de Salta, de Jujuy, ¿no es cierto?, van a marchar y van a manifestarse acá también en contra de este tipo de situación, del ajuste impositivo permanente y de seguir creando estas situaciones. Sí hay, hay que decirlo también, alguna tendencia de carácter mundial que puede ser el lugar por donde esté barrenando Cristina Fernández de Kirchner con este proyecto, esta tendencia habla también de un proyecto de Joe Biden para las personas más ricas de Estados Unidos, de la creación de un impuesto del 20%, donde calcula recaudar 360 mil millones en 10 años, bajar el déficit en este valor, dicen, y donde sería una cosa de una excepcionalidad que alcanzaría más o menos a 700 personas que tengan patrimonio superior a los 100 millones de dólares. Claro, en este marco, por la conflictividad de la guerra, puede ser que se suba Cristina a tratar de avanzar, de hecho estuvo con el embajador de Estados Unidos, Stanley, le pidió ayuda casualmente por este tema, pero de ahí a creer que la gente pueda sumarse, que se pueda detectar quiénes son los que tienen la plata en el exterior, que los países abran los secretos fiscales, realmente es muy difícil que una situación de esta pueda pasar. Pero bueno, cosas que pasaron en la Argentina, cosas que pasaron en este último fin de semana. No vamos a la pausa, cuando volvamos vamos a estar con el licenciado Federico Gatti. Muy bien, amigo. Como volvemos al aire, en este bloque estamos acompañados por el licenciado Federico Gatti, presidente de la Unión Industrial, siempre hemos presentado como administrador del EDEMA, pero ahora lo hemos invitado como presidente de la Unión Industrial. Federico, gracias por venir. Gracias Alberto por la invitación. Bueno, una coyuntura compleja la que se vive, si uno tiene que evaluar y poner, apareció el tema energético como uno de los principales dolores de cabeza de la coyuntura actual, ¿no? Sí, muy complicada porque ya veníamos con una macro, el 2020 con la pandemia, una macro que ya venía con muchos indicadores negativos y ahora este tema energético que salió con mucha más fuerza, nosotros siempre desde el sector industrial del norte estábamos viendo el tema del precio, el diferencial de precio que tiene el norte versus el resto del país que nos ponía en una desventaja competitiva importante, pero hoy no solo es la cuestión del precio, sino básicamente y más importante el tema del abastecimiento. Estamos participando de muchas reuniones, ayer yo estuve en una conferencia junto con Nilo Carrión de la UIA, donde habló el número uno de la UIA Energía, bueno, de un panorama bastante crítico en todo lo que sea gas, energía eléctrica, gasoil, gas líquido, básicamente por una cuestión de problemas de abastecimiento propios y algunos que están obviamente ponderados o agravados por el tema de la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania y por una faltante de divisas como para poder, en el momento que haya, poder comprar en el momento, como por ejemplo los barcos con el gas líquido, que hay que pagarlos primero para que algo llegue, así que un aumento de precios muy importante a nivel local y a nivel internacional, así que es un panorama complicado, estamos en contacto permanente con el Ministro de Desarrollo Productivo y Producción de la provincia, él hoy está en Buenos Aires haciendo gestiones por este tema, la semana pasada nos reunimos, pero bueno, todo el sector productivo, no solo industrial sino también obviamente el agropecuario, el cañero, el tabacalero, el minero, estamos en este tema tratando de ver qué mecanismos hay como para tratar de paliar el impacto que puede tener que faltantes de gas, que generen algún tipo de parada productiva. La última semana estuvo el gobernador acá en el programa y nos contó ahí de que se iba casualmente a una reunión porque había empresas de Cucuy que ya habían sido notificadas de que iban a tener cortes programados. Sí, porque los contratos vencen todos el 30 de abril y bueno, entonces cuando se están negociando la renovación del contrato es donde nos están notificando que va a haber restricciones, que puede haber paradas, estamos viendo un esquema de una estrategia del faltante del gas que se prioriza dentro de la producción. Hay industrias que tienen procesos continuos, algunos necesitan en un momento particular, otras son estacionales como el tabaco y los ingenios. Así que bueno, estamos en permanente contacto. El viernes tenemos una reunión después del discurso del gobernador, vamos a hacer una reunión a las principales cámaras empresarias para tratar de arremangarnos y ver, digamos, de llevar una alternativa o tener una alternativa para, en el caso que el faltante sea severo, que pareciera ser porque Bolivia tiene primero su propio mercado, después abastece Brasil y por último Argentina. El contrato de Argentina con Bolivia ya se venció y se están firmando adendas anuales, es parte, digamos, de ir pateando los problemas para adelante en lugar de resolverlo y el precio que tiene Argentina con Bolivia es un precio que a Bolivia le conviene venderle más gas a Brasil. Entonces ahí estamos también en otras desventajas. Entonces, pese a que ese precio que pagamos e importamos el gas de Bolivia es más caro que el gas que consumen las industrias del sur. O sea que el descalabro energético viene de hace tiempo y ahora se agrava básicamente por el conflicto. Pero como normal, negocios son negocios, ¿no? Porque ideológicamente siempre apoyamos a Bolivia antes que a Brasil, pero a la hora de la realidad Bolivia prefiere venderle a Brasil porque negocios son negocios. Y en esos negocios, Europa a través de Alemania le sigue comprando a Gazprom, que es la empresa rusa de gas, le sigue comprando gas pese a los conflictos y todos los embargos y declaraciones. Negocios son negocios y cuando uno necesita energía, necesita energía. Te pido, me permites preguntarte algo como administrador del EDESMA. Digamos, pero el EDESMA estaba inmerso en un proyecto muy bueno, que era el proyecto de Biomasa, que ha ido reemplazando el gas que utilizaba. Si yo mal no recuerdo y corregíme, habían logrado ya un 42% de reducción del gas que consumen productos. Si hoy estamos en Zafra, casi la mitad de lo que se consume es Biomasa. Es Biomasa. Obviamente el EDESMA tiene un mínimo técnico, que menos de eso no puede consumir de gas, porque si no debería pagar otros procesos. Pero obviamente los ingenios tenemos la posibilidad de que en Zafra, obviamente Río Grande y La Esperanza tendrán otros mínimos, pero bueno, poder iniciar las calderas y la mitad en el caso nuestro es quemar bagazo o Biomasa, con lo cual hay un consumo menor. Pero desconozco la situación de La Esperanza y de Río Grande, pero obviamente necesitan quemar algo de gas. Pero bueno, no solo el problema del gas, el problema también está en el tema del gasoil. Como bien lo mencionaste en tu comentario, hoy hay una cupificación en el sur, todavía acá en el norte hay alguna restricción a las estaciones de servicio, todavía no al público. Pero bueno, ya está la cosecha, empieza la cosecha del poroto, empieza la cosecha de caña de azúcar, son volúmenes muy, muy grandes y hoy las empresas que hacemos contratos anuales de provisión o por temporada estamos negociando compras mensuales, con lo cual eso habla de una restricción. Básicamente gasoil es por tres motivos. Salió una refinería que está en reparación, en mantenimiento, con lo cual hay menor producción. Como bien dijiste vos, cuesta, hoy Argentina importa gasoil, o sea es deficitaria en gasoil y exporta nafta, entonces a las refinerías les conviene producir más nafta y exportar que producir gasoil y por otra parte la importación de gasoil se vio agravada por el conflicto porque obviamente hay una menor producción mundial o hay un mayor demanda, digamos, en Europa de gasoil, entonces lo que se puede importar es menos y a mayor valor. Así que bueno, esos tres serían, digamos, los motivos por los cuales hoy está Argentina a días de una falta de gasoil a días de arrancar la cosecha gruesa y después la zafra. Para colmo de mal estamos, la cúpula, digamos, de energía a nivel nacional hoy está absolutamente dividida, o sea, tenemos una conducción complicada, donde hay ciertos funcionarios que no responden a la cabeza, o sea, depende del ministro Guzmán, no responden al ministro Guzmán, todo lo contrario, no ayudan nada tampoco en esto. Sí, obviamente los problemas políticos, obviamente o el clima político empeora la situación, pero hay una situación que es objetivamente complicada y obviamente si la política colaborara en algo, por ahí sería más sencillo buscar soluciones, pero nosotros a nivel provincial y a nivel UNINOA que lo venimos trabajando y el 8 de abril vamos a tener una reunión paralela a los gobernadores del Norte Grande, vamos a reunir los industriales en Salta, el tema energético es el tema número uno y hay un consenso y un entendimiento y una gestión muy importante que están haciendo los gobernadores del NOA y del NOA en el caso del gas, para tratar de con el gobierno nacional buscar una solución, buscar mecanismos de importar gas de Chile, como se hizo en el 2016, buscar algunas alternativas para que el impacto, porque el NOA solamente se puede abastecer de la cuenca de Bolivia y el norte de Salta. La producción de gas del año 2011 al año 2021 en 10 años cayó casi 7% anual, promedio, entonces hay una menor producción de gas en las cuencas argentinas, es más lo que se importa, hoy no hay dólares para pagar. Y un problema adicional también que tenemos es el transporte, porque las posibilidades de vaca muerta son ilimitadas en lo que se refiere a la potencialidad, pero no hay cómo evacuarlo tampoco, es otro de los temas que el norte grande está planteando, la construcción de gasoductos. De un gasoducto que pueda traer gas desde el sur o de vaca muerta y alimentar también la cuenca del norte, pero obviamente son inversiones millonarias y que además llevan su tiempo. Exactamente, entonces las soluciones que se planteen ahora van a ser realidad dentro de dos o tres años y hoy ni siquiera estamos buscando, empezando digamos con los pliegos, está todavía todo muy parado. Pero bueno, los industriales, el sector productivo siempre le ha puesto el pecho a la situación, hay que buscar soluciones, hay que presentar propuestas, hay que hacer las gestiones, haya que hacerlas y hay que buscar las alternativas para poder seguir produciendo. La industria viene haciendo un sacrificio muy grande acompañando, digamos, la pandemia, buscando mantener las fuentes de trabajo, las industrias alimenticias y otras que están en Precios Cuidados acompañando en estas medidas al Gobierno Nacional, pero bueno, también la situación es importante y hoy el aumento de costos, el aumento de los insumos, no solo el gasoil, la urea, los fertilizantes, todo eso ha tenido un, casi se ha triplicado o cuadriplicado el valor para el cañero, para el porotero y para el tabacalero. Entonces hay una crisis importante y creo que hay que plantearlo, pero bueno, sabiendo que lo que tenemos que hacer es producir, ser más productivos, tratar de bajar costos y ser más eficientes para seguir alimentando y llevando alimento. Si le tenés que poner un número a esa diferencia que tenemos nosotros con el gas, el gas que tienen en el sur, que es un 30% más barato que el nuestro que tiene en la zona centro. Sí, porque depende mucho también la época del año, si es consumo de verano o consumo de invierno, pero creo que en promedio está casi 30%. No nos equivocamos, hablamos de un 30%. Sí, sí. Recién hablaste de la... porque esto no se habla mucho en el país, pero realmente es un problema dramático, la guerra de Ucrania ha generado un problema muy grave con los fertilizantes, porque recién hablaba de... Totalmente. O sea... De 400 dólares el año pasado a 1.500 dólares este año, y el problema es que no hay. No hay, claro. Si uno quisiera pagar es que no hay, no hay. Yo creo que la urea está, pero obviamente ante tal volatilidad de precios, toda la cadena trata de mantenerse y no vende. Pero hoy nosotros que somos, bueno, Ledesma, que es una empresa importante en el consumo anual de urea, a partir de septiembre, estamos parando, digamos, no hemos hecho ninguna compra, porque realmente 1.500 dólares no hay mayor aumento de productividad que justifique la aplicación. O sea, no se siente... La ecuación de costo no da, entonces, yo creo que eso puede generar a futuro problemas, digamos, con caídas importantes en la producción futura de caña o de otro producto, porque si uno no fertiliza el suelo, obviamente pierde producción. Y cómo juega en esto Estados Unidos, decía que en lo que es compra de fertilizantes y abonos había jugado muy fuerte, había copiado, entonces estaban, por ejemplo, sojeros, maiceros, estaban con serios problemas en este aspecto. ¿Escuchaste quejas de este tema, digamos? Bueno, lo dijiste, mañana miércoles hay una reunión en Rosario de la Frontera del sector agropecuario, citrícola, cañero, digamos, hay un problema muy importante. ¿Los cañeros van a participar, dijeron? Los cañeros de Jujuy y Salte y también que varias entidades cañeras tucumanas también van a participar. No es una protesta, no es un corte de ruta, es una forma de visibilizar el problema y sobre todo visibilizar que el problema no está en el productor, en el, digamos, el precio de los alimentos no está en la salida de tranquera, como se dice, sino que está en el resto de la cadena y hay una importante carga impositiva en lo que son alimentos. Entonces, hacer foco en echar la culpa en el aumento de los alimentos en el sector, en el productor, creo que se le está errando, digamos, la estrategia para entender el problema. Esta manifestación de mañana, ¿cuáles son los sectores jujeños que más van a participar? Bueno, entiendo que por Jujuy va la Sociedad Rural de Jujuy, va la Unión Cañeros, después hay Cactus, hay productores y trícolas, bueno, la convocatoria grande, nosotros de la Unión Industrial acompañamos, pero sin ir, digamos, obviamente entendemos que es un reclamo lícito y obviamente sin molestar el tránsito, sin hacer ningún tipo de medida de fuerza, pero sí visibilizar un problema que se está sintiendo muy fuerte, que se agrava con todo esto que veníamos hablando de la falta de gas hoy, de insumos más caros. Hoy ya hay empaques en Tucumán que no están trabajando por falta de gas, entonces, digamos, es un tema importante, agravado porque los principales mercados del limón fresco al principio de la temporada es Rusia, Bielorrusia y Ucrania, esos mercados están cerrados, entonces se cayó la venta del mercado fresco, los empaques algunos no pueden trabajar porque no tienen gas, la situación es complicada, entonces lo que hay que hacer es hacer visible el problema y buscar el acompañamiento de las entidades, de los legisladores y de los gobernantes para poder llevar el problema a Buenos Aires. Para el colmo, lo vivió Tucumán el problema también con el aranda, porque es un serio problema de algo que se ha transformado, creo que no sé si el 80% de la producción que se exporta sale de Tucumán y se ha transformado en un problema. Sí, sí, el aeropuerto Tucumán es un hub, digamos, de exportador muy importante, sí, sí, y esto sin hablar de condiciones climáticas, o sea, sin meter el tema de la seca que tuvimos, sin hablar de cómo viene el invierno, que a veces viene más frío, así que dejando el clima de lado, que ahí sí hay que rezar a Dios, el resto de las cosas que son, que la solución está, digamos, en buenas gestiones o en estrategias de solución, bueno, el tema viene bastante complicado. Sí, creo que no se puede generalizar, digamos, siempre se habló de que la sequía ha generado importantes problemas en muchos sectores, estamos hablando del cañero específicamente ahora, ¿no? Que tiene que empezar en mayo arrancan con la zafra, ¿no? Pero hay sectores que han tenido menos problemas que otros, digamos, o sea, no ha sido general en todo el NOA, ¿no es cierto? Las lluvias y las secas se ve que se están focalizando, entonces por ahí uno tiene alambrado de por medio, y a uno le cae en 100 milímetros y al del lado cae en 4. En las tormentas fuertes que hubo, que se inundó, y que hubo crecidas importantes en los ríos, en la zona de San Juan de Dios, en la zona del Piquete, cayó cero. Y en San Pedro, en Libertador, estamos por arriba de 100, 120. Entonces es difícil hacer un promedio, digamos, de cuánto puede afectar esto a la caña, no. Por lo que venimos hablando con los cañeros, va a haber menor producción que el año pasado, agravado porque ya la urea, algunos cañeros no pudieron el año pasado, por cuestión, digamos, de rentabilidad, aplicar o aplicaron menos, y bueno, si este año pasa lo mismo, ya los campos sufren un deterioro mayor. Así que estamos en un momento complicado, esperemos que el clima acompañe, que tengamos un invierno lo más leve posible, para no agravar el problema con alguna helada. Dentro de la suba de retenciones, se habló de la suba del biodiesel, tendría que ser del 29 al 30, digamos, no nos toca a nosotros en esto, digamos, cuál es la situación de los biocombustibles en la zona NOA. Pero fíjate, digamos, sería importante hoy poder seguir mezclando el diésel con biodiesel, porque, digamos, habría un 6, un 10% menos, digamos, necesidad de importar diésel, y bueno, medidas equivocadas del gobierno nacional hicieron que las fábricas de biodiesel vayan cerrando y cada vez sea menos la tasa de corte, por ley. En cuanto al biocombustible, o sea, al biotanol, hoy estamos con precios un poco atrasados respecto a lo que debería ser el valor teórico, conforme la fórmula que se aprobó. Y la producción del año pasado, yo creo que se subestimó el aumento de consumo de naftas. La Argentina, la producción industrial, creció un 10% para ser un número redondo, bueno, se subestimó la producción, el consumo de naftas, por ende, se subestimó la mezcla del 12% que había que hacerle, pero además, como el biotanol es más barato que importar nafta o que la nafta, obviamente, la mezcla que debía ser el 12%, en muchos casos, era 14% o más. Entonces, se consumió más biotanol del que correspondía y hoy estamos, digamos, esperando arrancar la nueva zafra, tanto en Tucumán como en Salta y Jujuy, para poderse ir abasteciendo, pero ya negociando nuevamente con el gobierno una ecuación o una fórmula de precio que no esté atado al precio de la nafta, como fue el último aumento, sino que sea conforme la ley, que es los costos de producción más una rentabilidad razonable. Hablamos de la problemática que han tenido en materia de importaciones, hablamos de la falta de dólares, hablamos de la problemática de la energía. Ahora, aparentemente, el Banco Central tiene dólares como para poder sostener algún tipo de proceso de importación acorde a las necesidades de las industrias. Pero en este marco, seguimos con problemas, por ejemplo, para conseguir cubierta, porque no fue solamente un problema, digamos, de la guerra por lo que ha pasado. Hace rato que venimos a soportar los problemas de esto. Hasta la semana pasada, el Banco Central tiene una resolución que establece cupos de entrega de dólares conforme a las importaciones del año anterior. Hay todo un mecanismo para que los que eran importaciones directas pasan todos por el canal de análisis. Y hay mucha demora en esa logística de poder importar, con un aumento de precios, digamos, porque la inflación, digamos, acá es un problema muy grave, pero en el mundo hay un aumento de inflación del 2, 1,5 mensual, con lo cual aumenta los precios, hay dificultades para importar, hay retrasos en la entrega, porque hubo casi un año en Europa, un año y medio, donde Europa no produjo. Entonces, obviamente, hay demoras en las entregas. Así que hoy estamos con una logística muy finita y muy justa, digamos, como para poder importar, temas neumáticos, temas, bueno, respuestos importantes, cuesta, digamos, que lleguen, digamos, a tiempo, y hay que hacer todo un... Hay que prever con mucho tiempo de anticipación para poder hacer las gestiones internas y después que el proveedor, digamos, despache y llegue. Además, hay una... Se duplicó, básicamente, el flete marítimo. El costo del flete marítimo se multiplicó por dos y todo este conflicto, que uno dice, bueno, si hay conflicto en esa parte del mundo, ¿se redireccionan los containers, se redireccionan los barcos? No, digamos, ahí las empresas tienen su propio lugar y hoy hay faltantes, digamos, o demoras en containers, con lo cual hay todo un atraso en la logística internacional que también complica toda la importación de un país que necesita, como la Argentina, importar insumos para ponerlos en la producción. Por ahí la situación mundial, que es tan excepcional, también genera que haya excepciones muy grandes en las prerrogativas que se dan. Yo creo que en otras circunstancias, Argentina no puede haber firmado el acuerdo con el fondo que ha firmado en la rapidez y en la forma que lo ha hecho, bajo ningún punto de vista. O sea, tenemos problemas de lo que miré. Hoy escuchaba los problemas de chips. No hay tarjetas UB, no hay pasaportes. O sea, porque realmente los productores de chips, yo no sabía, habían estado muy focalizados en toda la zona de Ucrania. Eso y además se habían focalizado en el abastecimiento de todo lo que era el tema de la bitcoins, todo lo que era los chips para los, no sé cómo llamar, digamos, los server para minar, como se dice ahora. Entonces, digamos, la demanda se había focalizado en eso. Entonces, hasta la industria automotriz tenía problemas para importar los chips para poner, digamos, en la computadora los autos. Así que, digamos, el mundo es un sistema que funciona totalmente conectado. Y un conflicto en Rusia, en otra punta del mundo, afecta a un productor de cítrico de Palma Sola o de Tucumán. Y eso a veces pareciera que no se entiende en la Argentina, que como que queremos desacolpar los precios internos o los precios internacionales. Tenemos frases muy lindas, pero que no se condicen con la realidad del año 2022, donde la economía está totalmente conectada y donde, digamos, como era Pancho Iván y esto tiene que ver con todo y todo incide, digamos, en todo. Usando la mesa de los argentinos hacemos cualquier tipo de atrocidad. Yo lo que tal vez lo escuchaba a una persona del gremio de los panaderos, claro, y hablaba, el 10.6 del precio del pan es el trigo, pero a su vez, el pan dentro de la canasta de alimentos es el 0.2. Así que estamos hablando del 10.6 del 0.2, la incidencia es mínima, o sea, estamos todos focalizados. Y el 40% es impuesto. Claro, y tiene una incidencia. Y así en todos los productos, en la leche, digamos, en todos los productos primarios, el precio que recibe el productor, el cañero por su bolsa de azúcar, está totalmente, debe ser la tercera parte de lo que es el valor final, porque toda la cadena obviamente tiene costos y tiene que tener un margen de rentabilidad, pero también hay muchos costos por ser ineficientes, y después los impuestos, digamos, que obviamente graban los productos de la canasta básica como si fuese, digamos, un bien suntuoso. Yo siempre digo que hay mucha gente que tira proyectos y elabora cosas porque no ponen en riesgo nada, ponen en riesgo la plata de otro, digamos. De repente ser empresario en la Argentina es una cuestión tan complicada y te llenan y te bombardean con cosas, así como nos han bombardeado con este proyecto de la creación de un impuesto a los bienes del exterior que no estén blanqueados, ayer también se habló mucho de dolarizar la economía. ¿Qué impacto creen ustedes ver en un supuesto caso? No lo hemos analizado en comisión. Yo creo que la convertibilidad, que fue algo bastante similar en cuanto a este tema, a las economías regionales le generó un retraso importante y afectó mucho la producción en el interior del país y hubo un beneficio entre lo que era servicios y sobre todo servicios financieros. Entonces yo creo que lo importante es presentar la discusión desde un aspecto técnico. Entonces, discutamos si la dolarización es buena o no, las economías regionales si le convienen o no, si hay que tener una convertibilidad, una canasta de monedas, no soy economista, pero discutir sobre esos aspectos es mucho más positivo que estar buscando en el 0,2% y el 10% y haciendo reuniones, imponiendo precios y digamos que son fórmulas que durante años se quisieron aplicar y Argentina es el único país que viene con más de 10 años con una inflación por arriba de dos dígitos cuando el mundo es un tema que lo resolvió salvo ahora puntualmente por la pandemia que obviamente hubo que inyectar dinero en la economía con lo cual uno inyecta dinero y genera inflación, digamos. Pero sea multicausal o unicausal la inflación, para entrar en ese debate yo creo que hay que buscar alternativas, no hacer siempre lo mismo porque el resultado va a ser siempre lo mismo y lamentablemente venimos aplicando las viejas recetas que nos llevan a... Argentina son los pocos países que no superó el tema de la inflación, que no genera valor. Pero el diablo no es, ¿no es cierto? No es el generador. Están los pequeños detalles pero creo que no tiene tiempo para Argentina. Vos recién hablaste de la convertibilidad y es cierto, la convertibilidad durante un tiempo trajo una tranquilidad en esto pero terminó destruyendo la industria argentina, por supuesto, y se enamoraron de la convertibilidad. Llegó el radicalismo, no la quiso sacar tampoco y la mantuvieron ficticiamente porque la realidad ya indicaba otra cosa. Ahora, previo a la convertibilidad, hubo Nerman González que sacó el plombónix. No hay que olvidarse de eso. O sea, porque también ahora... Hay que crear un volumen de divisas. Fíjate que Prat-Guy le dice eso a Milley que tanto se enojan pero en la realidad, ¿qué hacemos con...? A ver, ¿qué hacemos con las LELIC? Tenemos 4 billones, 700 mil millones entre la LELIC, PASE y la LELIC, no sé cuál era. No me acuerdo el nombre de la nueva esta. Claro, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Dónde vamos a sacar los dólares si el Banco Central no tiene los dólares para convertir? ¿A qué precio va a convertir? No, totalmente de acuerdo. Pues yo digo, pero lo importante de eso, y no estoy a favor de la organización, reitero que fue bastante complicado en las economías regionales, pero sí generar un debate sobre ideas, sobre propuestas y buscar analizar temas nuevos, pensar fuera de la caja, como se dice, porque haciendo lo mismo que venimos haciendo con controles de precios, con acuerdos que no se llegan a nada y que son difíciles, que se cumplen por ahí en los supermercados del Gran Buenos Aires, pero que el comercio de cercanía no llega acá, entonces la inflación del norte, entonces siempre estamos en desventaja respecto de las decisiones que toman en Buenos Aires, así que yo creo que hay que plantear el tema desde el punto de vista técnico, académico, hay economistas muy buenos, de un lado de la banca, y del otro lado del pasillo, como se dice, y tienen que llegar a un acuerdo y un plan que sea sostenible, creo que en esto, el libro blanco de la UIA, que se lanzó, o se presentó hace 10 días, es un buen trabajo de, la UIA trabajó con todas las cámaras, con las unidades industriales de todo el país, y se buscó un consenso, y se fue buscando, obviamente las necesidades de Santa Cruz, no son las mismas que de Jujuy, o la de Córdoba con la Santa Fe, pero se buscó un consenso de buscar mejorar las inversiones, sobre todo las industriales, generar empleo joven, generar empleo en las pymes, buscar tener más oferta exportable y de mejor valor, entonces yo creo que trabajando, hay mucha materia, Argentina tiene unos recursos humanos y académicos muy importantes, y hay que dejar las viejas recetas, los grandes discursos, y buscar soluciones prácticas a problemas que ya se han resuelto. ¿Alguna vez alguien tiene que entender que bajando la tasa de impuestos, se sube la recaudación también? De lo que hizo Reagan en Estados Unidos y le dio un excelente resultado. En vez de, va a caer uno a 40 millones de toneladas de soja. Bueno, pero hay muchos países, de la región y de afuera, están bajando en los alimentos de la canasta básica, están reduciendo el IVA, o el impuesto, como se llaman en cada uno de esos países, producto, digamos, de este aumento de precios que está teniendo todo el mundo. Entonces, yo no creo que país de América está bajando el impuesto a los combustibles, o Estados Unidos, para mejorar, digamos, el peso del combustible, que está aumentando por una cuestión puntual. Entonces, hay formas de intervenir en el mercado que generan rápidamente una mejora en el poder adquisitivo de la gente. Acá estamos buscando quién es el culpable, cuándo nació, qué hizo, digamos, cuando era joven, y no estamos buscando la solución que... ¿Por qué no llamar, no? La gente del campo, que ya te ha demostrado que sabe cómo salir de esto, es decir, a ver, de 40 millones de toneladas de soja pasamos a 60, vamos a bajar proporcionalmente de esta manera, te doy un crédito fiscal de impuesto, te lo aplico al impuesto a la ganancia, hay muchas maneras, digamos, de incentivar, pero busquemos un incentivo de producir más, te bajo esto si me producís esto, porque lo que... Yo te baje retención, pago impuesto a la ganancia. Sí, sí. Entonces, hay un número de esto... La gente necesita generar productos para exportar e ingresar dólares frescos a la Argentina. Bueno, el sector agropecuario, digamos, es un gran generador de divisas, sabe cómo hacerlo y reitero, lo que falta son estímulos y en lugar de estar presentando demandas de constitucionalidad o no, de la retención y si son válidas o no, creo que estamos embarrados en temas donde la solución está bastante... No es fácil, obviamente, porque además venimos con un stock de deuda y un stock de complicaciones, pero, bueno, el resto del mundo lo pudo hacer, nosotros también tenemos que ser capaces de animarnos y de salir de esta antinomia. Viste el ejemplo del biodiesel recién, me dejaste pensando, pero es así, o sea, tanto atacarlo, pasamos a producir menos y hoy necesitamos importar gasoil y no hay gasoil y lo pagamos a cualquier precio y estamos con problemas serios en esto. Sí, y hoy a veces estamos importando nafta a 120 dólares, se está vendiendo en el surtidor a 100 y están pagando el liotanol a 70, entonces, digamos, estás destruyendo el mercado interno quien genera, quien invirtió, quien genera trabajo genuino en el norte y estás trayendo, o sea, pagando trabajo afuera, entonces es difícil. Federico, gracias por tu presencia. No, gracias a ustedes. Muy amable. Nosotros nos despedimos de mediante hasta otra oportunidad que nos convoque. No, hasta el próximo martes a las 14 horas.